hola hola hoy os traigo un nuevo video y es que por fin me he dispuesto a grabar y es que no tenia absolutamente nada de ganas de grabar nada y para grabar algo y tenerlo que borrar tal y como lo vea no se se me llega a notar mis ánimos de grabar nada se me reflejan los videos y para que veáis un video sin yo ganas prefiero no grabarlo así que grabé dos videos aprox y tal y como lo estaba editando los borré porque no se me veía con alegría con ganas no se no sabria decirlo es muy raro pero bueno hoy os traigo un video random con objetos que tengo para aqui en la habitacion y espero que os guste bueno aparte de los sonidos tambien voy a ir hablando de vez en cuando y contando cosas y primero vamos a empezar por este botecito que es donde había una vela y ahora mismo esta lleno de de chichetas chichetas y es que tengo un no me sale en castellano un me sale en catalán es muy triste a veces me pasa y es un corcho eso un corcho un corcho que voy prendo no se entradas de diner entradas de salones cosas asi importantes que me gusto guardar las pongo aqui y las pongo chichetas de colorina y tengo bastantes en chichetas 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 chichtetas ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo de varios colores Y por aquí hay naranja Amarilla Negra Verde oscuro Verde clarito Morado o lila Roja Azul clarito Azul oscuro Y solo queda un color Y es Color lima Seguimos Y bueno Y bueno Vamos a empezar con otro Que es esta latita Y es que estoy volviendo a coleccionar Las alitas de Monster Y esta comera exclusiva O ilmita De camitón Pues De cipebermera No me gustó especialmente el sabor Pero la latita es muy bonita Y ya está 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 La verdad es que Sigue oliendo muy bien Pero en sí El Monster te gustó No me gusta nada Era más bien Zumbo con gas Que un Monster en sí Y vamos con otro Que es mi pollita de agua Y bueno Y bueno Mientras voy Haciendo tapping Y con la botella Y con la botella Voy a ir contando algo Perdón Si te pongo Se escuchan muchos ruidos Y es que últimamente Mis vecinos por la noche No sé qué hacen O sea Sinceramente A las dos A las dos A las dos de la noche Tombo Tiene que estar durmiendo Pues aquí En mi bloque Se divierte Y bueno Quería contar O ir hablando Y es que En YouTube En las Analytics Me sale 100% De visualizaciones De hombres Es decir Que supuestamente YouTube Dice que No hay ninguna Mujer Viéndome Y es algo Sorprendente Y me llega Que extraña Así que Quiero Saber de verdad Si Hay alguna Mujer Que me ve O Si sé Que son todos Hombres Me plantearía Mucho El canal Otra cosita Es que Mis amigos Se han enterado De mi canal Así que Se me hace Muy extraño Seguir grabando Videos Porque antes Grababa Con la tranquilidad Saber que Nadie En persona Me conocía Así que Se me va a hacer Un pelín Más extraño Y bueno Para acabar Me gusta mucho Esta botellita Porque es de Medio litro Es azul Es azul Me gusta Y Es una De mis Aguas Favoritas Es ¡Suscríbete! No huele nada Y también uno de los motivos por los que la bebo Es porque este, para así decirlo, este, mi abuelo nació y pues en mi casa siempre ha entrado esta agua Así que te acabas acostumbrando a este tipo de agua Aunque la gente diga que no tiene sabor, olor, no, sabor, sí, se nota Y bueno, espero que os haya gustado este nuevo video Espero veros más pronto por mi canal Y nada más que heridos, que tengáis unos tutes, tutes sueños Tengáis muy buenas noches Y besís de por sí Adiós